Oiga, un tema de verdad, hoy lo leí en la revista La Capital, este semanario de la Ciudad de México, que se llama Los Niños Invisibles en la Ciudad. Aquí está, este es el semanario. Y me llamó mucho la atención el reportaje principal, Niños Invisibles. ¿De qué habla? Habla de los niños que crecen en las cárceles mexicanas. Niños que nacen en la cárcel, porque su madre está presa, y que ahí viven uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, doce años. ¿Por qué lo decimos así? Porque no está ni siquiera regulado si tiene que haber una edad o algo en específico para que vaya, que se regule, que haya un tipo de ley. ¿Por qué decimos que son niños invisibles? Porque en eso está, en un limbo legal. Está con nosotros Saskia Niño de Rivera. Ella es directora de una asociación llamada Reinserta a un Mexicano. Y vaya, es fuente de esta publicación, Niños Invisibles. Y te agradezco, Saskia, de verdad, el haber estado y venir acá, sin lugar a dudas. ¿Cómo te va? No, hombre, al contrario, Javier, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, el hecho de que nos abran las puertas para darle voz a esta causa es importantísimo. Niños Invisibles. Cuéntanos por qué le llama Reinserta a Niños Invisibles a estos cientos de niños. Mira, la verdad, mucha gente me ha preguntado cómo empezaste la fundación, cómo empezaron la fundación. Y la idea de la fundación era trabajar la reinserción social. Y de repente, un día, con este objetivo de trabajar la reinserción social, entro a la cárcel y de repente yo veía a niños corriendo. Entonces le digo a la directora, llega, ¿y estos niños qué? Aquí viven. Y yo, ¿cómo? A ese grado, yo soy una persona que de alguna manera estaba metida en el tema y nunca había contemplado, nunca había entendido que, claro, detrás de una mujer que está en prisión hay una maternidad en prisión. ¿Dónde están esos niños? Y muchos, y lo que no sabemos es que hoy tenemos a estos niños viviendo dentro de las cárceles. Ahorita tú pasaste la imagen del canadiense viviendo en esa celda espantosa, no sé si la llegaron a ver. Pero la verdad es que las cárceles de México no son lugares para estos niños, ¿no? No, y no hay ningún tipo de condición. Siempre que hablamos de cárceles en México, está el problema sobrepoblación. Cárceles donde debe haber 50, hay 500. O sea, no hay una sobrepoblación de 20, 30. No, no, no. Donde hay 90, hay 900. A ver, tengo un penal de mujeres que tiene niños, que está hecho para 90 personas y tengo 900 internos ahí entre mentiras. Es una locura lo que pasa en las cárceles de nuestro país. Pero más locura, como hoy bien la capital lo publicó, es una locura el hecho de que estos niños no estén legislados, no estén regulados, no existen, no son parte del presupuesto penitenciario. Entonces, como hoy lo discutía con algunas senadoras, el hecho de que se le debe comer a un niño atrás de prisión es una desviación de recursos, por ejemplo. ¿De verdad? Sí, claro. Porque entonces, si se le está etiquetando 10 pesos para que las mujeres en prisión coman, si esos 10 pesos se jalan 2 pesos para darle a sus hijos, eso es ilegal. Tú no puedes. Es un vacío legal el tema de los niños. Ayer tuve la oportunidad de hablar con Zoe Robledo, un senador que ha impulsado y que ha estado en el tema de la ley general de niños, de grupos vulnerables, y me decía, ha sido complicado el tema en las cámaras porque no representan un universo muy grande. Dice, son 300, 500, 600, vaya, no lo decía con el tono de, bueno, no son importantes, sino más bien decir, bueno, no se nos debe de pasar o no debería de importar que sean 20 niños, que sean 5 niños, o que sean 100 mil niños, o que sean, como en este caso, 500, 600 niños. Pues mira, yo creo que tú lo explicaste muy bien y en México pasan ese tipo de locuras. Es una vida. Hoy lo pasaste con el canadiense, es una niña que vivió abuso sexual que seguramente este tipo va a salir libre. ¿Por qué? ¿Abuso sexual qué? No, y con el padre enfrente. Claro, ¿y quién tomó la foto? También, vamos a ver, pero bueno, el tema es, son vidas, una vida hace que valga la pena. También mencionabas tú hace rato como, ¿qué piensan nuestros políticos? ¿Qué pantalones puedes tener? Y su error no se ha subido mucho a esta iniciativa, igual que Angélica de la Peña, Cristina Díaz, varias, Lidia Merdeo también, pero hay gente que se ha volteado y me ha dicho, no, pero ¿600? ¿Nada más 600? No. Yo te estoy hablando de que hay que salvar a millones de niños. Sí, bueno, pero ¿una vida? Claro. ¿No? Los senadores, bueno, los legisladores en general yo creo que ya están rebasados en ese tema. Sí, te encuentras con ese tipo de respuestas que dices, bueno, no tiene ningún sentido. Esto que estamos viendo rápidamente, platícanos un poquito rápido de esto, ¿qué es? Mira, el año pasado, de la mano con una agencia que se llama Leo Burnett, quien es quien nos maneja todo el tema de, bueno, este tipo de cosas, decidimos entrar y hacer una campaña de decir, bueno, ¿cómo hacemos visible lo invisible? ¿Cómo hacemos visibles a los niños que están en prisión? ¿Cómo logramos que la gente conozca que hay niños detrás de nuestras rejas? Obviamente, como pueden ver en las imágenes, cuidando las identidades. Y el objetivo de este libro que terminamos publicando fue posicionarlo a tal grado que logremos que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se empiece a legislar a favor de estos pequeños. Son niños que a nivel nacional, estamos hablando, aunque es muy difícil la cifra, estamos hablando, como la capital hoy bien lo menciona, 589 niños que tenemos registrados. Sin embargo, tenemos embarazadas todo el tiempo, tenemos niños que nacen, tenemos a mujeres que entran y salen de prisión. O sea, sí es difícil. Sí, no es algo cautivo, no es algo que no vaya a crecer o un problema que se resuelva en un mes, sino es algo que se le tiene que dar seguimiento. Cuéntame, tú has estado muy de cerca, Saskia, Reinserta, has estado muy de cerca en el tema de ir a los penales, conocer a la gente. ¿Cómo crecen estos niños? O sea, ¿cómo crecen estos niños? ¿Cómo es el crecimiento de un niño que empieza a sus cero años y que lo conoces a los tres? ¿Qué tipo de desarrollo? Mira, yo invitaría a todos los que nos están viendo ahorita el que se puedan imaginar lo que son las cárceles de nuestro país. Creo que todos hemos leído una nota, hemos visto un programa, ¿no? De cuál es la realidad de las cárceles de nuestro país. Es lo que acaba de pasar en Topo Chico, en Nuevo León. Bueno, en Topo Chico teníamos 13 niños allá adentro. ¿13 niños? 13 niños allá adentro, que hoy siguen allá adentro. Y nadie dice nada de esos niños. Y tengo penales. Justamente donde está este tipo, el canadiense, tengo niños allá adentro y tengo dos. Uno de 12 años y uno de 14 años. O sea, es un tema bien delicado. Los primeros seis años de vida de un menor, son como una pequeña esponja y absolutamente todo lo absorban. Tengo casos de niños que ya venden droga dentro de las cárceles. A los 4 o 5 años te venden la droga que quieras. Tengo niños que ya roban. Ya no estamos siquiera hablando de prevención primaria con estos niños. Esto es prevención terciaria. Si fueran tantito más grandes, eso ya sería tipificado como un delito. Y es delicadísimo, porque estos niños no escogieron a ser en prisión. No, no, no. Y está bien todo... Sí, es un grupo absolutamente vulnerable. Y mire, es un tema de derechos humanos. Yo no me voy a meter al tema de cada caso, de cada mujer. Tenemos mujeres que tienen 200 años de sentencia y que están embarazadas. Tengo el caso de una mujer que está por matar a sus cuatro hijos en prisión y acaba de tener un hijo dentro de prisión. Y su delito fue matar a estos cuatro niños. Qué historias, no, no, no. No lo teníamos regulado. Lo único que la fundación está luchando, la idea, digamos, del anuario de lo que se publicó, fue cómo le hacemos para legislar a favor de estos niños y controlar. Algo tan sencillo. Todos los penales tienen visitas conyugales. ¿Qué son las visitas conyugales? Es que la mujer pueda ser visitada, o bien si su esposo está en reclusión, que es el 75% de los casos, ellas puedan ser trasladadas a que puedan tener la visita conyugal. Se tienen que llevar a los niños con ellas. Claro, y los niños presencian. Y lo tienen que presenciar. Y luego tú le dices a las autoridades, ¿pero por qué? Y las autoridades te dicen, como no hay legislación sobre estos niños, si el niño se queda conmigo y le pasa algo a ese niño, la que se mete en problemas soy yo. ¿Cuál es la página de Reinserta? ¿Dónde podemos revisar el anuario y todo lo que está haciendo? Es www.reinserta.org, en Facebook Reinserta Un Mexicano, Twitter, arroba Reinserta, los invito a que se suman y a que nos ayuden, a que estos niños tengan voz. Viene el Día del Niño, la capital hoy nos ayudó sacando un desplegado padrísimo y los invito también a que ahí en la página de la capital lean este artículo que sacaron, está muy interesante, denuncia, lo cual es maravilloso, y bueno, démosle voz y saquemos adelante este tema. Saskia, gracias de verdad por haber estado aquí sin lugar a dudas. Vamos a un corte rapidísimo.